En un hecho único en la historia del país, el presidente Nayib Bukele anuncia el cierre definitivo de tres centros penales. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el cierre de tres centros penales en su cuenta de Twitter. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el cierre de tres centros penales. Nos permitirá llevar más oportunidades, pero también quitar esos obstáculos para la creación de nuevos polos de desarrollo, dijo el mandatario. Uno tras otro salieron de sus celdas. En este centro estaban recluidos poco más de 300 internos que purgan penas por diferentes delitos. De acuerdo a los funcionarios, las instalaciones carcelarias cerradas son también las de Metapan y La Unión. Tenemos habilitados con cupos suficientes para poder soportar este movimiento. Solo para que tengan una idea, lo realizado en Mariona, tenemos una capacidad de 1.900 internos y lo que estamos moviendo este día son más de 500 internos. Esto no significa en ningún momento hacinamiento. Este centro penal fue construido en los años 50, por lo que no brinda garantías para el resguardo de reos y está ubicado en el centro de la ciudad. Es evidentemente para evitarle problemas a la sociedad, porque no solo es que hay un centro penal y que bloquea la señal, sino que también alrededor de los centros penitenciarios, y lo sabemos por datos de inteligencia de la Policía Nacional Civil, inteligencia de centros penales, que alrededor de los centros penitenciarios se vuelven también imanes y atraen a las diferentes estructuras delincuenciales, a las diferentes estructuras de crimen organizado. Y es así como se hace efectiva la orden del presidente de la República, Nayib Bukele, con el traslado de estos reos que van a ser llevados a otros centros penales. En este lugar van a ser construidas otras instalaciones para permitir que la población salvadoreña tenga espacios culturales y de recreación, para dejar atrás, en el centro de las ciudades, a este tipo de centros penitenciarios. Al mismo tiempo, las autoridades de seguridad hicieron un recorrido por el ex recinto carcelario para certificar que, en efecto, la comunicación vía señales digitales o celulares era nula en ese lugar. Más de 1.600 privados de libertad fueron trasladados del centro penal de Chalatenango a otros centros penitenciarios en el año 2019, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la clausura definitiva. El movimiento de los privados de libertad también forma parte de las acciones que ejecuta la Dirección General de Centros Penales de clausurar instalaciones penitenciarias de lugares de alta concentración de personas, bajo los componentes de orden, control y disciplina. Tras el cierre y demolición, se adecúan las condiciones de las instalaciones para construir un campus de la Universidad de El Salvador. Las autoridades afirman que la existencia de penales dentro de las ciudades, muchos construidos hace décadas, no corresponden a las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las poblaciones aledañas. Tras el cierre del penal de Chalatenango, el Ejecutivo prevé llevar mayor desarrollo local y educación para las nuevas generaciones, especialmente en la zona norte del país. Gracias. 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 Gracias.